La Palabra de Dios Desde el libro del Éxodo, estamos en el capítulo 34, versículos 4b y luego del 8 al 9. Y nos dice así la palabra del Señor. En aquellos días Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo, si realmente me has blindado tu amistad, dígnate Señor ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa, nuestro pecado y conviértenos en tu heredad. Queridos amigos, qué linda que es la Palabra de Dios que hoy viene a animarnos, sobre todo en esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. A ver hoy ya que añade la acción del Padre, sobre todo la característica también de Dios bondadoso, compasivo, de un Dios que nos acompaña, de un Dios que está con nosotros, el Señor mismo que desciende. Pero es interesante porque dice que Moisés también lleva consigo las dos tablas de la ley. Y justamente por eso después Moisés dice, dígnate Señor, una vez que cae de rodillas. Esta es la actitud del verdadero cristiano, esta es la actitud de aquel que entiende quién es el Señor, que es lo que el Señor nos pide ayer. Entonces por eso le dice así, si realmente me has brindado tu amistad, dígnate Señor, ir en medio de nosotros. Dígnate Señor, ir en medio de nosotros. Qué lindo es entonces que nosotros podamos pedir esta gracia hoy al Señor. Llevar las tablas de la ley con nosotros, pero al mismo tiempo arrodillados, Dígnate Señor, venir a caminar con nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.